Quizás las mejores que están aquí. Julia Baicheva, segunda en el campeonato del mundo en la especialidad de cinta, pero además campeona de Europa. Con un aro muy, muy expresivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finaliza el ejercicio igual que lo comienza. Es un dato así un poco significativo. Y verdaderamente una expresión increíble. Una expresión muy buena y una técnica también excelente en aro. Consiguió en el campeonato de Europa una...